¿Ya sabes cómo llegar al Conjunto Santander en transporte público? Aquí te decimos cómo. Estamos en el corazón del Centro Cultural Universitario. Si vienes en mi macro periférico, deberás bajarte en la estación Centro Cultural Universitario. Ingresarás por la Biblioteca Pública Juan José Arreola y cruzarás la Plaza del Bicentenario hasta llegar al Conjunto Santander. Si vienes por la línea 3 de mi tren, deberás bajar en la estación Mercado del Mar y caminar por la calle Parres Arias en dirección al norte hasta llegar al periférico. Ahí darás vuelta a la derecha hasta llegar a la Biblioteca Pública Juan José Arreola y cruzarás la Plaza del Bicentenario para ingresar al Conjunto Santander. Si deseas transportar a mi macro periférico desde las líneas 1 y 2 de mi tren o desde mi macro bus calzada, deberás hacerlo hacia el norte. Te esperamos en el lugar donde las emociones viven.